Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal Si no sabes quién soy, yo me presento Mi nombre es Pepi y este es el Rincón de Pepi Suscríbete en el botoncito de abajo que ahora está rojo Tú le das, se pone gris y ya formas parte de esta bonita familia Venga, que comienza el vídeo de hoy Como me habéis pedido muchas que os haga otro look Con la paleta de Natasha Denona, la Retro Glam Palette Que me regaló Marga estas navidades Pues voy a haceros otro look que no sea de verdes, ¿vale? Y la voy a complementar con esta que tengo también de Natasha Denona Que es la mini Retro Palette Que en sí en sí es como un avance de lo que sería luego la grande, ¿vale? De esta tenéis una reseña en el canal, lo pondré por aquí Para que lo veáis, ¿veis? Está en tonos rosas y verdes Y bueno, esta es como un pequeño avance Es como, sí, es como un pequeño avance Y se complementan la una con la otra Entonces voy a utilizar también los rositas de esta mini paleta Bueno, hoy no me voy a poner Carmen Miranda, ¿vale? Porque ya estáis cansadas de verme Carmen Miranda Y me voy a poner las orejitas de mini Porque estoy haciendo la limpieza Estoy haciendo la limpieza para colocar todo bien puesto Que no os preocupéis que estoy en ello Es que se me está alargando un poquito Porque tengo poco tiempo por el trabajo Y entonces se me está alargando un poquito Pero bueno, poquito a poquito voy avanzando Y ya cada vez queda menos para que veáis La colección de maquillaje Y cómo lo he puesto todo otra vez Este ya está lleno, ya os digo que este ya está lleno Poco a poco voy haciendo cositas Bueno, pues vamos a empezar con la paleta Ya sabéis que yo empiezo por la prebase de ojos Y en este caso es la que estoy gastando La que tengo en uso hasta que se acabe Que es esta de Too Faced Que esto como se utiliza tan poquito Pues no hay manera de que se acaben los productos Oye Aquí está aguantando carros y carretas La caliento un poquito con los dedos Y ya está Ya sabéis que yo tengo productos Ahora os voy a enseñar, ¿vale? Tengo productos hasta que se acaben Y una vez que se acaba Pongo otro producto hasta que se acabe Y así hasta que acabe pues La mayoría de los productos Tengo esta Este cacharrito Encima del tocador Y tengo pues lo que yo uso a diario ¿Vale? Es lo que yo uso a diario Este cacharrito, mira, tiene el precio todo Bueno, es igual Es de los chinos O sea, es de los bazares chinos ¿Vale? Y yo lo tengo aquí encima del tocador Y es lo que yo uso todos los días Para ir acabando productos Y entre esos está este Esta prebase de ojos Bueno, pues vamos a empezar Me voy a poner en este ladito la pequeñita Para ir mirando a ver Que tono me convence más Y que tono me convence menos Y como para sellar el párpado Voy a usar este de aquí rosita ¿Vale? De todas maneras Por pantalla Os pongo Que Que tono he usado Tanto de una Como de la otra Bueno, de la pequeña Pues sé que no Porque no tiene nombre Pero bueno Ya me las ingeniaré Para poder enseñarlo En condiciones Bueno, pues me voy a poner Este rosita de aquí Que es el más clarito Para sellar el párpado Y así Pues ya tenemos la base En rosa ¿Vale? Os gustó mucho el look Que me hice En tonos verdes Con esta paleta A mí también me encantó Ese look Me encantó Y Y deciros que Bueno, la paleta es Pues una maravilla ¿Qué va a ser la paleta, Pepita? Una maravilla Bueno Ahora voy a usar Este chiquitito de aquí Que parece que es Un poquito más oscuro Sí Para hacerlo como transición Es un poquito más oscuro Que el rosa Que me he puesto ¿Vale? Diréis Pepi con la misma brocha Pues con la misma brocha Si el otro es más clarito Y no lo voy a usar Pues con la misma brocha ¿Vale? Estas pequeñitas De Natasha De Nona Me encantan Bueno, de hecho Ya habéis visto Que me he comprado otra Ya lo habéis visto Por precio A ver Baratas no son Baratas no son Las cosas como son Pero la verdad es que Son más fáciles de De comprar que las grandes Es un dinero Que puedes reunir Más fácilmente Que las grandes Y Oye Son cinco tonitos Que te hacen Haces un look Ya os digo De esta chiquitita Tenéis reseña en el canal Os lo pondré por aquí Para que lo veáis Si queréis Bueno Pues ya está Dejo la paletita Vamos a coger Otra brochita Que voy a coger Este color De aquí Que es mucho más oscuro Para ponerlo En la V final Aunque me parece a mí Que muy oscuro Muy oscuro Tampoco es que sea Bueno Sí Un poquito más Tira Con un poquito Al morado Tira Con un poquito Al morado Ya sabéis Que yo No me pongo nada Simplemente He cogido la práctica De Hacerme Como una pequeñita Rayita Aquí Así Y luego difuminarlo Para adentro ¿Vale? Y ya veis Que me queda el corte Casi Perfecto No Pero casi Casi Perfecto Bueno ¿Qué me contáis Primor? Yo tengo poco Que contar Me he tirado Una semana Limpiando Limpiando Ya sabéis Que yo limpio Limpio casas Pero así Casas fijas De decir Voy todos Todos los días Solo tengo una Solo tengo una casa ¿Vale? Luego tengo casas Que voy cada 15 días Cada mes Que me avisan Cuando quieren Pues hija mía Después de la Navidad Uuuu Todas quieren limpiar la casa Me faltan horas y días Y como yo digo Ni lo poco bueno Ni lo mucho tampoco Bueno Me he oscurecido un poquito más No mucho más Pero si se ha oscurecido Un poquito más Vamos con Las de colorinchis Y la primera que voy a coger Va a ser esta de aquí Que es más oscura Y esa me la voy a poner En la V final ¿Vale? Hasta Un poquito más Un poquito Que se vea Un poquito claro Vamos a ponerla Hasta mitad del párpado Para que se vea Para que se note A ver Yo si la estoy viendo No sé vosotros Si la estáis viendo Ay primores Como decía Mi queridísima Lina Morgan Cómo se estropean Los cuerpos Qué lástima Qué lástima Yo me noto Día por día Que el El párpado Cada vez tiene Más Más pellejillo Cada vez es más difícil Voy a poner con el dedo Porque A ver si se nota Porque si se nota Pero no todo lo que yo quisiera No todo lo que yo quisiera Ay Ay sí Me ha venido Olor a fresa No sé Olor a fresa ¿De qué? No sé Hasta ahí Hasta ahí Vale Voy a limpiarme el dedito Perdonad por el ruido Bueno pues Deciros que De vez en cuando Está bien Hacer una Una limpia Un cambio En En tu colección De maquillaje O de O de potingues O de lo que queráis Porque Hay cosas Que tienes ahí Abandonas Que dices tú Ahí estamos Ahí Y cuando lo colocas todo Te das cuenta De lo que tienes Y de lo que no tienes Y te acuerdas de cosas Que no te acuerdas Bueno Vamos a seguir Aquí con Rosa así No hay Con brilli brilli Rosita más No hay Pero en la chiquitina Sí que tengo Esta de aquí Y es la que me voy a poner A continuación Mira Como brilla Esta Esta sombrita Vamos Una preciosidad Yo es que O sea La paleta grande Me encanta Me encanta Me encanta Porque Me encanta Porque son mis tonos Pero esta pequeñita Esta pequeñita Sí que le he dado Bastante tute Aparte que Como es tan chiquitita Te la puedes llevar A cualquier parte Aunque sea Natalia de Nona Que si le pasa algo Te da un infarto También igual Pero no es lo mismo Que se te caiga una paleta De 70 euros Que se te caiga una de 25 Aunque la han subido Que la última que yo me he comprado Ya habéis visto Que no me ha costado 25 Ha costado un poquito más Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No, no, no No es lo mismo Bueno No, voy a coger otra Iba a usar esa misma Pero no Voy a coger otra Porque también me voy a poner Este de aquí Este de aquí Que también Tiene un subtono Rosita Cosa que el de la paleta grande No tiene Ay Pero estás equivocada De brocha Guapetona mía Primor Primor de mis primores Estás equivocada De brocha Muy grande Mija Muy grande Ay este tono Me encanta Este me pirra Me pirra Me pirra Muchas veces me lo pongo Me pongo este tono Solo en el párpado Muchas eh Y me lo habéis visto En muchos vídeos Muchas veces Y que hay que Pues es Una transición Oscurita Y este tono De verdad Porque es Una preciosidad Este tonito Así que Que de la grande También voy a coger más No os preocupéis Lo que pasa es que Para acabar en rosa Quería este Y el otro día Podría haber cogido Los dos verdes Que hay aquí Que son Preciosos Este marrón clarito Es precioso Pero este verde militar Es una preciosidad Ya os digo Os pongo Por si queréis verlo Porque es un vídeo Un poquito más antiguo Si queréis verlo Si queréis verlo La reseña De esta paliquita Solo Solo de esta paliquita Es precioso Y por último Nos vamos a poner Nos vamos a poner Este de aquí Que es así Muy brillantito Y este lo voy a poner Aquí en el lagrimal Solo en el lagrimal Luego están los otros tonos Que ni son verdes Ni son marrones Es otro look Otro look perfectamente Sale Otro look muy chulo También Brillantito Esta paleta Es un primor De verdad Un primor Bueno pues Ya El look De momento Lo dejo Voy a hacerme Las cejas Ya sabéis Que las cejas Los demás productos Que me voy a poner Lo voy a poner En cámara rápida Porque son productos Que ya tengo Que ya lo habéis visto Mirad El lápiz de Kiko Que ya está En sus últimas consecuencias Para las cejas Un delineador De mercadona Ay Que no puedo sacarlo Un delineador De mercadona Negro Normal y corriente La máscara De pestañas Perversion Perversion De Urban Decay Que venía Con el pack De la paleta Última Naked Que me cogí Y me está gustando Mucho esta máscara De pestañas Lo malo es el precio Que tiene Pero me está gustando Mucho Y ya está Para los ojos Ya está Uso esto Y lo ponemos En cámara rápida ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No penséis que he terminado, porque terminar no he terminado. ¿Vale? Pero vamos ya al rostro. Y el rostro vamos a empezar con la prebase de Benefit, que ya veis, que también están las últimas. También esto ya veis si ya la termino. Pero ¿sabéis qué pasa? Que aquí a Contralux veo que todavía tiene producto y entonces pues intento apretarlo lo máximo para que salga todo. Porque yo lo pagué todo. Yo lo pagué todo. Ya sabéis que esta prebase es para esa siliconada, que tapa muy bien los poros, que te deja una piel súper suave, súper sedosa. Que te borra hasta lo que no está borrado, hasta lo que no está, te lo borra. Lo único pues es el precio. Yo esta es de una revista, me vino una revista, cuando las revistas merecían la pena. Y bueno, tengo otra y bueno, estoy a ver si la... Si esta por lo menos que la tengo empezada, la acabo. Y ahí esto. ¡Ay! ¿Qué base voy a utilizar? Pues mirad, voy a usar la que me regaló mi amiga para reyes. La Super Style 30 horas de Maybelline. ¿Vale? ¡Ay! Me parece que me la he cargado al quitarle el celo. El pam... Es que me ha salido como muy líquida, no sé si será así. Me parece que es un poquito blanca para mí. Pero claro, como se está en blanquita, como mi amiga la pobre... Uy, sí, es muy líquida, muy líquida. ¡Es muy líquida! Bueno. Vamos a... Vamos a ponerla. ¡Uy, sí, es muy blanquita para mí! ¡Ah! ¡Qué pena! Pero no te preocupes... No te preocupes, Isa, que yo la voy a usar igualmente. Le digo a mi amiga que me está viendo. Más que nada. Aunque sea tan blanquita, no pasa nada. Acordaros... De subirla hasta el nacimiento del pelo... Y hasta las orejas. Porque si no se ve el corte y queda feo, primores. Hay que extenderla todo lo posible, pues para que no se vea ahí que el corte decir... Uy, llevo corte. No pasa nada porque te manches un poco el pelo, como yo me lo mancho ahora mismo. Como yo tengo un nacimiento tan irregular, pues me lo he manchado. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco pasa nada porque se me vea tan blanca, ¿eh? Ahora lo arreglamos. No pasa nada. ¿Vale? De corrector, pues me voy a poner también el de Maybelline que me regaló mi amiga. Hoy vamos también... De primeras impresiones, de segundas y de terceras impresiones. Bueno, de terceras no. Casi cuartas. Casi cuartas impresiones porque yo la aletita pequeña me la suelo... Ya os digo que el color ese brillantito lo suelo usar mucho. El iluminador también es muy clarito. Pero bueno... Pues yo pensaba que era más blanca de lo que realmente soy. Y ahora veis que el corrector luego me gusta asentarlo con los deditos. Ya os digo, no pasa nada porque os quede una base clara, como este caso, ¿no? Que me queda súper clara. Yo tengo gotas para oscurecerla. Y para otra vez que la vaya a usar, pues ya sé que tengo que oscurecerla. Pero ahora mismo, que no lo he hecho, porque no lo sabía, pues me la puedo oscurecer con polvos. Se ha secado. Se ha secado. ¡Oh, qué bien! Bueno. Bueno, vamos con el rostro. Y claro, si uso una taza de nona en los ojos, pues a burlas en la cara. Matemático, ¿no? Además, esta paletita vuestra, que me encanta, pues nada. Voy a ponerme el bronceador. Voy a ponerme el bronceador. Vamos a subirlo un poquito por aquí. Para oscurecer un poquito por aquí, hacer el efecto... ¡Estás pasado! ¡Estás pasado, María! ¡Estás pasado! ¡Estás pasado! Aquí está oscurecido demasiado. Bueno, ahora me lo... Vamos fácil. Si os pasáis con un colorete, con un... Con la misma brocha o la misma esponja que os habéis maquillado, os dais un poquito y ya le quitáis ese... Un poquito, ¿eh? No os paséis, porque si no hacéis ahí un barro impresionante. ¿Vale? Lo... Lo... Un poquito solo. Hacemos como un tres. Mirad. Así. Uno, dos, tres. ¿Vale? Ya no hemos puesto... El bronceador. Me voy a poner colorete. Me voy a poner hoy este de aquí. Bronceador ya sabéis que solo hay uno. Colorete hay dos. Uno más claro, uno más oscuro. Este además es un pelín satinadito. Tiene un brillito así doradito. Como el... El de Nars. ¿Vale? Así, efecto buena cara. Y ahora vamos al iluminador. Que hoy me voy a poner el de en medio. El otro día me puse este de aquí, pues hoy me voy a poner el de en medio. Aunque con el colorete que me he puesto, poco iluminador hace falta, ¿eh? Poco iluminador hace falta con el colorete que me he puesto. Ya sabéis que me gusta ponerme en la nariz. Mi pegote. Que no me falte. Es mi... Mi... Mi seña de identidad. El pegote en la nariz. Ahí. Eso ya es mi seña de identidad. Pero bueno. En realidad... Como veis aquí. Hecho una vez, he hecho todas. Bueno. Qué caramba. Uf, si es que hay una preciosidad de paleta. Me voy a oscurecer un poquito. Bueno, no es que me vaya a oscurecer. Sino que me voy a poner unos poquitos polvos. En este caso los Balmy de Mercadona que me encantan. Me encantan. De verdad que me gustan mucho estos polvitos de Mercadona. Pues eso. Voy a oscurecerme un poquito aquí en la frente. No es que me oscurezca. Sino que me sello y ya de paso me da un tonito. Y no se me ve tan blanca. ¿Vale? Esto lo podéis hacer con un bronceador que sea clarito. Un bronceador que sea muy clarito. Os dais un poquito y ya oscurecéis un poquito la cara. ¿Vale? Para que no se os vea tan blanca. Aunque ahora sí visto tampoco se me ve tan blanca. No se me ve mucho corte entre el cuello y la cara. ¿Vale? Pero con un bronceador que sea así clarito. Oye, esto viene de faula. Esto de tener aquí tan a mano los cajones. Esto viene de faula. ¿Vale? Ya está. Voy a terminarme la parte de abajo de los joyas. ¿Sabéis? Que se me olvida muchas veces. Con la brocha que me he puesto, la más oscura. ¿Vale? Con los restos que tiene. Yo no le estoy poniendo más producto. Ya lo veis que no le estoy poniendo más producto. Simplemente con los restos que tiene. Me doy un poquito abajo. Solo con los restos que tiene. ¿Vale? Y como labial estoy usando... ¡Uuuh! Se me ha desaparecido. Este que lo he puesto para ver si lo termino. Sí. Me voy a ponerme. Y estaba pensando en otro. Porque tengo otro. Tengo dos. Tengo este. A ver si lo termino. Y tengo este de Mercadona. Que ya le queda... Nada. Pero este es más nude. Y... Tampoco quedo tan nude. Con él... Este es el perfilador de Mercadona. Lápiz, lápiz. El 07. ¿Vale? Y diréis... Pepi, si tú nunca te perfilas los labios. Es verdad. Nunca me los perfilaba. Pero... Ya os he dicho. Como decía mi amada Lina Morgan. Cómo se estropean los cuerpos primores. Qué lástima. Qué lástima. Ya... 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 Me cuesta hacerme el enline. Ya me tengo que sujetar más así porque... Y abrir el ojo. Porque si no, no puedo hacerme el enline. Porque hace los pellejitos. Plim, 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 plim. Y hace ahí la carretera de la... De la virgen la cabeza. Y los labios. Pues como no me los perfilé. Los labiales líquidos se me ocurren por ahí. Que parezco el joker. Parezco el joker. Así que... Ahora me los perfilo. Este labial es una preciosidad. Lo que os digo de hacer limpieza. Os he dicho que este labial está a punto de acabarse. Que ya hace tiempo que lo tengo. Y está a punto de acabarse. Y lo tengo ya para terminarlo. Bueno, pues haciendo la limpieza que estoy haciendo. Y recolocando todas las cosas. Me he encontrado un mini de este mismo color. Me he encontrado un mini de este mismo color. Ya lo veréis, ya lo veréis. Bueno. Pues ya está. Yo ya me... El look lo dejo así. En colores rosita. La otra vez fue en colores verdes. Ahora son colores rosita. Para que veáis. Incluso... Podría sacar más... Bueno, look infinitos, ¿no? Porque podéis mezclarlos. Pero así en tonos verdes, en tonos rosos, en tonos marrones. Pues tenéis unos looks muy bonitos. Preciosos. Para... Pues eso. Ahí. ¡Ay! Me ha faltado una cosita. Voy a hacerlo. Me ha faltado un pequeño detallito. Un pequeñísimo detallito. Pero a mí me gusta y voy a hacerlo. Y es ponerme un poquito de iluminador en el arco de la ceja. Ahí. Iluminador en el arco de la ceja. Bueno, primores. Pues este es el look que ofrezco hoy. Con la palata... ¡Oh, la palata! ¡Uy, uy, uy! No se me había trabado la lengua. No se me ha caído nada. ¡No! Que no hemos terminado todavía. Con la paleta de Natasha Denona. La Retro Glam. ¿Vale? Junto con la Mini Retro Palette. ¿Vale? En tonos rosas. Ya tenéis en tonos verdes. Hoy en tonos rosas. Y la primera impresión de la base de Maybelline. Yo sé que muchas son las que tenéis esta base. Y la verdad es que... ¡Uf! Es súper cómoda. Parece que no llevo nada. No. Parece que no llevo absolutamente nada. Lo malo es que es un poquito clara. Pero bueno, no pasa nada. Yo la puedo oscurecer pues con unas gotitas que tengo y ya está. Y el corrector no me hace pliegues. No se me ha metido en mis líneas de expresión. De momento. Pero no me hace pliegues. Y me siento la cara súper, súper, súper suave y súper bien. O sea, no noto que lleve base. No noto nada. Bueno, primores. Pues este es el look de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Comentar y compartir con todo el mundo para que esta familia siga creciendo. Un beso para mis primores. Bienvenidos a todos los que habéis llegado nuevos. Hasta el próximo vídeo.